bienvenidos al único programa de tele donde mientras más te diviertes menos gastas esto es guadalajara gratis hola qué tal a todos mi nombre es marta paula herrera y me da un gusto enorme tenerlos aquí con nosotros en el estreno de este nuevo programa guadalajara gratis estamos transmitiendo en vivo desde la glorieta minerva que es uno de los puntos donde se lleva a cabo la más grande actividad gratuita que lleva la ciudad desde hace mucho tiempo esto es la vía recreativa yo creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos pasado por aquí ya sea en la bici caminando con el novio con la familia y es algo padrísimo para hacer ejercicio saben que es gratis y está el domingo por la mañana en nuestra ciudad les voy a contar un poquito sobre guadalajara gratis guadalajara gratis nació como ese deseo de darle difusión a las cosas enteramente gratuitas a nuestra ciudad no un peso no dos pesos 10 nada totalmente gratis porque porque a veces nuestro presupuesto es bastante reducido e inclusive nulo y pues bueno necesitamos gastar en otras cosas como el transporte la comida pero no queremos estar encerrados en nuestra casa entonces es una muy buena opción para saber qué cosas podemos hacer en nuestra ciudad sin gastar un solo peso tenemos notas sobre cultura tenemos notas sobre deportes tenemos notas sobre cine incluso y pues bueno de parte de nuestros corresponsales daniela roberto santiago y paula les vamos a enseñar qué hay que hacer en nuestra ciudad vamos contigo roberto gracias marta qué tal yo soy roberto macías nos encontramos en el museo regional de guadalajara un lugar que fue construido en 1743 y que tiempo después el 10 de noviembre de 1918 fue inaugurado como el museo de vías artes todo esto gracias que pasó a en muchas épocas diferentes desde el tipo de la colonia hasta la independencia y consumación aquí puedes venir lo importante de este museo es que puedes venir de martes a sábado y no pagar la entrada siendo estudiante siendo joven adulto de la tercera edad o niños de menor de 13 años o los domingos para todo tipo público acá que encontramos hay seis tipos de salas de exhibición desde paleontología arqueología salas que te cuentan de la historia de jalisco de la historia de jalisco 2 porque hay muchísimo aquí de que puedes encontrar puedes venir con acompañado solo darte una vuelta con gente que te mostrará a través de un recorrido información que tú no conoces gente información de guadalajara que es lo mejor que si tú eres de fuera o si eres de aquí y no tienes idea de lo que de lo que aquí se ha encontrado pues bueno venda una vuelta conoce conoce más de la historia de jalisco para la redundancia y entérate y emocionate de cómo es que a través de los años este museo ha pasado por diferentes tipos de épocas desde el porfiriato hasta la revolución mexicana todo esto sin costo alguno que es lo mejor que tú puedes venir te diviertes insisto porque tú llegas con una idea de que no conoces pues nada de tu estado y aquí te enteras de todo estamos está ubicado en la calle hidalgo y liceo justo contra esquina de la catedral de guadalajara y enfrente de los de la rotonda de los hombres ilustres pues bueno ven date una vuelta para que te enteres más de lo que aquí sucede yo a través de mi experiencia te digo que es padrísimo porque llegué sabiendo nada y ahora estoy quizás un poco más más enterado de cómo de cómo es que esto pues sucede pues bueno marta esto es todo por hoy muchísimas gracias vuelvo contigo muchas gracias a ti roberto estuvo muy interesante tu reportaje y pues bueno ya lo saben el museo regional de guadalajara los espera con sus puertas abiertas si eres estudiante de martes a sábado totalmente gratis presentando tu credencial y los domingos es gratis para todo público y bueno vamos a otro tema en realidad todos nos quejamos o nos hemos quejado alguna vez de que el boleto del cine o en sí el ir a un cine es carísimo porque por las palomitas por los refrescos etcétera y bueno ahorita hay otras alternativas como los dvds como dispositivos móviles donde podemos ver también películas desde casa pero muchas veces no es el chiste verlo desde casa sino salir por tanto santiago nos tiene una muy buena solución respecto a eso vamos contigo santiago muchísimas gracias marta yo soy santiago escutia y nos encontramos en el parque metropolitano de guadalajara uno de los parques más populares de la ciudad cuando nos preguntamos que activamos podemos hacer en la ciudad de forma gratuita una de las primeras cosas que se nos viene a la mente es ir un parque ya que en un parque puede ser diferentes tipos de actividades como hacer ejercicio practicar un deporte jugar platicar o hasta ir a comer y qué mejor que hacerlo en el parque metropolitano ya que está recién remodelado y cuenta con muchísimas áreas verdes diferentes canchas para practicar un deporte y tiendas para comprar diferente tipo de comida también puede ser otras actividades como andar en bici entre otras cosas pero una de las cosas más populares que tiene el parque y no muchos saben es el cine al aire libre que tiene este proyecto tiene desde el 2011 aquí estamos en vivo hoy van a pasar la película de en la cuerda floja esta actividad se hace los jueves y los sábados a las 8 y 7 de la noche respectivamente ponen películas de todo tipo de disney románticas comedias documentales e incluso ponen hasta conciertos esta actividad es para personas de diferentes tipos de edad pueden venir niños jóvenes adultos y personas de la tercera edad pueden venir en familia puedes venir con tu pareja con tus hermanos hasta con tus amigos así que no lo olvides cualquier jueves o sábado que quieras hacer algún plan barato no olvides de venir al parque metropolitano al cine al aire libre tráete tus cobijas tus almohadas disfruta de la película y sobre todo disfruta que es de forma gratuita así que ya lo saben jueves a las 8 de la noche y sábado a las 7 de la noche volvemos contigo marta muchas gracias santiago ya lo saben el parque metropolitano nos espera todos los jueves y los sábados y bueno también otra cosa en la que coincido que pasa mucho es que los jóvenes no mostramos interés por los museos y es realmente importante entender que esta actividad es muy buena para nuestro crecimiento y podemos entender muchas cosas que no entendíamos antes una de las cosas que podemos entender mejor es cómo se hace o cómo se hacía la prensa cómo se hace la radio la televisión en uno de los museos más icónicos de esta ciudad vamos con daniel a ver qué nos tiene gracias marta hola qué tal yo soy daniela sandoval y nos encontramos en el museo de periodismo y artes gráficas bueno nos encontramos precisamente el día de hoy porque todos los martes es gratis y está abierto a cualquier público bueno es conocida como la casa de los perros porque porque la fachada de este museo cuenta con dos perros en cada esquina de este museo se dice que don jesús que era el dueño de esta casa quien fuera a rezarle un rosario completo al panteón de mezquitán se le otorgarían las escrituras de esta casa lo cual ni los más valientes lograron conseguirlo y bueno en la casa de los perros se convierte en el museo en 1994 este museo cuenta con varias habitaciones la cual podemos encontrar la primera imprenta podemos encontrar una cabina de radio o como a mis espaldas que podemos encontrar un estudio de televisión se le llama la sala guillermo gonzález camarena porque gonzález camarena fue el inventor de la televisión a color también cuenta con auditorios en la cual se pueden dar conferencias o prensa o cualquier se puede dar para cualquier otro tipo de usos cuenta también con otra habitación que es la fotogalería o mejor dicho fotoperiodismo en donde podemos encontrar muchísimas fotos de las cuales eran de antes y de ahora de ahora por ejemplo podemos encontrar sobre los 43 desaparecidos de ayotzinapa y la verdad ha sido una experiencia muy bonita ahora sí vengo con mayor gusto a visitar este museo y bueno para los que no saben dónde se encuentra la casa de los perros está en avenida alcalde 225 cuenta con un horario de martes a viernes de 10 a 6 de la tarde sábados y domingos de 10 a 4 de la tarde no se olviden de visitar este lugar este museo que además está lleno de cultura y de verdad es un museo muy padre gracias y nos vemos en la siguiente gracias martes volvemos contigo muchas gracias daniela y bueno como pudimos ver el museo de periodismo y las artes gráficas tiene mucho que nos puede ofrecer y bueno a partir de aquí nos vamos a ir con paula que nos tiene algo totalmente diferente a lo que hemos estado viendo un concierto o un recital también es algo que podemos hacer de forma gratuita en donde paula nos tiene la nota vamos contigo paula muchísimas gracias marta hola qué tal yo soy paula buquet y estamos aquí grabando en vivo desde el teatro alarife martín casillas donde acabamos de presenciar un magnífico recital de piano a cuatro manos interpretado por las pianistas alemanas blandia tricot y marita simmer fue una experiencia increíble la verdad que tocaron hermoso y con una sincronía y el ritmo de la música perfecto algo que me sorprendió muchísimo fue que al entrar al teatro no esperaba ver a tantas personas pero al parecer todo mundo sabe de esto y estaba completamente lleno lo cual me dio muchísimo gusto porque jalisco tiene un gran aprecio por la música clásica para los que no saben acerca de este proyecto les voy a platicar un poco fue creado por la secretaria de cultura del estado de jalisco comenzó en el año 2013 en el teatro de bollado pero actualmente se lleva a cabo aquí en el teatro alarife martín casillas como ya les mencionaba para todos los que quieran presenciarlo se es todos los martes de 8 a 10 de la noche y pueden disfrutar de óperas y música clásica es una experiencia increíble así que se las recomiendo a todos la entrada es gratuita así que no se deben de preocupar por eso y pueden invitar a sus familiares amigos y seres queridos y pasársela padrísimo para disfrutar así de una experiencia diferente hagan algo diferente con sus seres queridos para los que no saben algo acerca de este teatro les voy a platicar un poquito de historia fue construido en el año 1976 en honor al arquitecto martín casillas y la palabra alarife se refiere a maestro o constructor de obras y también para que puedan encontrarnos estamos ubicados en avenida alcalde en frente del code así que aquí los espero todos los martes de 8 a 10 de la noche no se lo pierdan muchísimas gracias marta regresamos contigo bueno muchísimas gracias paula como pudimos ver el teatro alarife martín casillas tiene mucho que ofrecernos en el martes de música y ópera pero también hay otros días como el lunes de música popular contemporánea el miércoles de teatro y el jueves de danza todas las funciones empiezan a las 8 de la noche y son totalmente gratuitas y pues bueno hemos llegado al final de nuestro programa mi nombre es marta paula herrera y les agradezco mucho por su atención recuerden que tenemos facebook y nos pueden encontrar como guadalajara gratis y en nuestro canal de youtube nos pueden dar compartir para que todo el mundo se entere de las cosas que hay que hacer en nuestra ciudad les agradezco a nombre de todo mi equipo y recuerden siempre pueden tener acceso a cosas increíbles en guadalajara gratis adiós